El Fucú Vecina Yo te quise tanto que no lo voy a negar Yo te quise tanto que no lo voy a negar Pero cuando te dejé, todo andaba mal Pero cuando te dejé, todo andaba mal Cállese la boca, vecina, espera el fucú Cállese la boca, vecina, espera el fucú Donde yo la llevaba, se armaba un rebú Donde yo la llevaba, se armaba un rebú Porno de fucú, no me haga caso Porno de fucú, nena, no me haga caso Porque lo que quiero es que hagamos un trato Oye, lo que yo quiero es que hagamos un trato Yo te quise tanto que no lo voy a negar Yo te quise tanto que no lo voy a negar Pero cuando te dejé, todo andaba mal Pero cuando te dejé, todo andaba mal Cállese la boca, vecina, espera el fucú Cállese la boca, vecina, espera el fucú Donde yo la llevaba, se armaba un rebú Donde yo la llevaba, se armaba un rebú Porno de fucú, nena, no me haga caso Porno de fucú, nena, no me haga caso Porque lo que quiero es que hagamos un trato Oye, lo que yo quiero es que hagamos un trato El fucú, te digo, eres fucú 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 Gracias.